leopoldo nos trajo su play 4 porque dice que cuando juega se acelera y hace mucho ruido del ventilador pero claro leopoldo como no se te va a acelerar si mira lo que es esto precioso pero mirá qué diferencia cómo va quedando esto pero de este lado seguramente está peor vamos a ver mirá lo que es esto mirá una telita de mugre y acá también mirá lo que es esta tapa parece otra consola pero no es tu consola limpia puro brillo papá puro brillo acá también está todo muy sucio y tenemos la pasta térmica bien seca mira esta acumulación como te tapó toda la ventilación el ventilador y así lo dejamos nuevo mira también limpiamos la lectora y la fuente que está bastante sucia ponemos pasta nueva lo emprolijamos y así le volvemos a dar vida a esta playstation 4 que quedó como nueva un abrazo